Hola, buenos días. Nosotros somos el alumnado de Puerto de la ESO, de 10 formas más alumnos. Y venimos aquí a presentar el trabajo que hemos realizado dentro del proyecto de Haces Catalán de Ingeniería. Y, Claudia, de ahí vamos a hablar. Hablaremos de cómo vamos a fabricar piezas con diferentes materiales, explicaremos esos materiales y haremos énfasis en que el diseño es una herramienta útil para mejorar nuestro desempeño metropolitano. Y, para quien no lo sepa, el desempeño medioambiental es la forma en la que nos relacionamos con el medioambiente. Es decir, si nuestras acciones son o no beneficiarias para el mismo. Elio, ¿nos podrías explicar la diferencia entre materiales vivos y biodiversos? Pues, para quien no lo sepa, un material vivo se refiere a un material de origen natural o de fuentes renovables, como plantas, animales o microorganismos. Algunos ejemplos son el algodón, la madera y el coro natural. En cambio, un material biodegradable es aquel que se puede componer por microorganismos u otros procesos biológicos en el medioambiente. Algunos de estos materiales son el papel, ciertos plásticos y el cartón. Elio, te faltó destacar que no todos los materiales vivos son necesariamente biodiversables y viceversa. Por cierto, Valentino, ¿qué es una fibra natural? Una fibra natural es una fibra que se obtiene a partir de materiales vegetales o animales. En el caso de los vegetales, los más conocidos son el algodón o el lino. Y en la parte de los animales, son los más conocidos la gana y la cera. Se usan normalmente en fabricación de ropa y están utilizados más con el plástico. También en muchas culturas antiguas se han utilizado estos materiales para utensilios como caza o pesca. De la planta de la acacia se pueden obtener fibras naturales, como ya nos habrán explicado los grupos antiguos. ¿Me ves a hablar de la fibra sintética? Pues mira, como bien dices, no solo la fibra sintética, sino también se puede llamar la fibra polimérica proveniente del petróleo y también de fuentes biológicas. Hay que fabricarlas y por eso se llaman sintéticas, ¿no? Además, algunas pueden ser el poliéster, la fibra de nylon o la fibra de biológica. ¿Entonces la fibra sintética se resigna, no? Sí, hay marcas que utilizan materiales plásticos reciclados en diferentes porcentajes y utilizan diseños que minimizan el malgasto de materiales comparándolos con otros métodos tradicionales. No se trata solo de reciclar la mayor cantidad de plásticos posible, sino de diseñar para que en el futuro se contamine menos. ¿Entonces el diseño cómo consigue que contaminemos menos en el futuro? Se puede conseguir diseñándolo con materiales más sostenibles, reciclados, reciclables, biodegradables, con procesos de fabricación que gastan mucha energía y hasta muchos menos materiales para, para, bueno, más de cocina, sí. Y una parte de nuestro equipo de la Nau de Puerto de la S, como el Tinker ha hecho estos diseños, que muchas veces acaban en el fondo de un cajón y no los podemos usar. Aquí, por ejemplo, un piecing que hemos hecho en 3D y que pueda ser fabricado con un material bio, una gafa, o en este caso, también un fundador móvil con el logo de nuestro instituto. Y muchas gracias por dejarme participar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.